En la desembocadura del río Loira se encuentra Nantes, antigua capital de Bretaña y residencia de los duques. Su legado se puede encontrar aún en muchos edificios históricos. Hoy Nantes es la sexta ciudad más grande de Francia y un popular destino turístico. La cocina bretona es famosa por sus crepes. Aquí estos finos panqueques pueden encontrarse en cualquier esquina. Una buena recomendación es el restaurante Tilly Choux. Su dueño, el chef Jean-Marie Roland, se especializó en cocina bretona. Junto con su mujer, lleva cinco años al frente del restaurante. Además de platos típicos bretones, ofrece más de 50 tifos de galets saladas y crepes dulces. Hoy haremos una crepe de manzana caramelizada y comenzaremos con la masa. Sus ingredientes son levadura en polvo, sal, azúcar de vainilla, leche, huevos, mantequilla, harina y azúcar. Hay que añadir la mantequilla derretida a la leche y después el resto de los ingredientes. Se remueve con una batidora de mano. Debe quedar cremosa, pero líquida. Los profesionales utilizan una crepera, que consiste en dos planchas redondas de hierro fundido. Jean-Marie Roland hace la prueba con la sartén. Es la primera vez que lo hago así. Se calienta a fuego fuerte un poco de mantequilla en la sartén y se fríe la crepe por ambos lados. En el mercado, Jean-Marie Roland compra los ingredientes para el relleno. Manzanas de Bretaña. Y flor de sal. Una sal muy valiosa. La sal es el pequeño secreto para el caramelo. Se añade al final de todo y ayuda a potenciar el sabor dulce. Volvemos a la cocina. Las manzanas se pelan y se rehogan hasta que quedan blandas, pero aún al dente. Las manzanas de Bretaña son conocidas por su intenso sabor. Para el caramelo se cuece el azúcar procurando que no se queme. Después de diez minutos se carameliza. Es decir, se vuelve de color tostado. Entonces hay que añadir la crema. Al final se añade una buena pizca de sal. En la crepera, la preparación es sencilla y rápida. Se unta un poco de mantequilla sobre la crepe. Se añade la manzana y el caramelo. Se dobla y listo. ¡Voilà! Crepe de manzana caramelizada. Existen posibilidades ilimitadas para rellenar una crepe.